Vale gente, espero que estén viendo este video con calma Este es, no, 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 no es un video cualquiera Es un video que pues a mi me importa mucho Y es por el que yo es que ya casi llegamos a tal de suscriptores Y bueno pues esto es lo que les quería hablar Bienvenidos a Chococat Y bueno ya vamos al maldito video Muy bien, como habré dicho que esto es un video muy importante Que esta mamada es de... Que ya mero llegamos a 20 suscriptores Y a mi me pone alegre esta cosa Porque ya sabéis que nadie ve mucho mis videos Solamente el de la Yuboki y el de canciones más felices No, no, no Canciones en juegos felices o... O ¿Cuál era el otro? Este, la canción más terrorífica que era de la de... School.org Este, estos tres videos me han apoyado demasiado Y créeme que pues yo ando muy feliz por eso de que a alguien le gusten mis videos Y seguiré con eso y seguiré y bueno Ya cuando lleguemos a 20 suscriptores antes de 29 de marzo que sería mi cumpleaños Pues estaría muy alegre Este es el mejor regalo que me hubieran dado Y la verdad es que los quiero mucho La verdad es que sí ando muy... Muy feliz de que a alguien le gusten mis videos A mi me pone feliz Todo esto, todo lo que está pasando con... Y pues bueno ¿Qué más puedo decirles? Como habré dicho que 29 de marzo es mi cumpleaños Yo sé que esto... Ya están prendidos Porque bueno, puta madre Va a ser el primer cumpleaños de... De nuestro querido Juan Pues sí, ya mero va a ser mi maldito cumpleaños De todo, de toda la vida Y a mi créeme que pues... Vale, pues puta A mi me... Todo esto, lo de mis compañeros Que me andan apoyando demasiado Y... Como las habré dicho en videos anteriores Pues... Que suba algo Pues lo tienen que decir en los... En los comentarios Y como... Bueno, dije antes A mi me... Me encanta Que a la gente ve mis videos Pues a quien no A quien... A que... Que les encantan los videos Y estas cosas Créeme que... A mi me pone muy feliz esto No hay otra cosa más que decirles Espero que les haya... Gustado un poco el video A mi me encanta de que vean mis videos Y... Los quiero mucho Si quieren ver más mi canal Pues aquí... Y aquí estoy Yo los recibo con... Brazos abiertos Y bueno... Gracias por todo Chao Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video